Bueno, buenas noches. Ha resultado infructuosa la búsqueda de 13 mineros que permanecen sepultados en una mina de oro de Santander de Quilichao, esto en el Cauca. El ALUD dejó tres trabajadores muertos. En el lugar de la tragedia, una familia entera enfrenta el desespero, la angustia, pues cinco de sus miembros están desaparecidos entre las toneladas de tierra que cayeron en ese lugar. Vamos a la zona de la tragedia. Allí está Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿qué es lo último? Buenas noches. Mabel, ¿qué tal? Buenas noches. Noticia de última hora. De acuerdo con la información que ha emitido el gobernador encargado del departamento del Cauca, las labores de búsqueda van a continuar durante toda esta noche y la madrugada de este sábado. Esto para facilitar los trabajos que vienen adelantando los diferentes integrantes de los organismos de socorro que han llegado a la vereda San Antonio, esto en zona rural del municipio de Santander de Quilichao. No van a parar las labores de búsqueda para encontrar a estas personas que desde ayer se encuentran desaparecidas. Cinco familiares de Carmen Carabalí quedaron debajo de los 80 mil metros cúbicos de tierra que cayeron en la mina Agua Limpia en Santander de Quilichao, Cauca. Ella solo desea que a sus seres queridos los encuentren. Es una tragedia muy dolorosa y nosotros queremos ver a nuestros familiares acá afuera, sea para darle una cristiana sepultura. Alejado de la escena permanece Julián Muñoz, quien desconoce qué pasó con su hija Milena Muñoz, quien buscaba oro en el socavón cuando ocurrió el deslizamiento. Da tristeza uno estar aquí así, da mucha tristeza, mucho, mucho, uno, lamentablemente uno saber lo que está pasando y no mirarla. Ustedes no quisiera recordarme eso. Son 15 retroexcavadoras que remueven toneladas de tierra con el propósito de hallar a los desaparecidos. Debemos quitarle carga en la parte alta y poder avanzar en la parte baja, porque el socavón es bastante profundo, hablan de 35 metros, entonces es mucho los metros cúbicos que hay allí que mover. El gobierno local declaró la calamidad pública para facilitar las maniobras de rescate y búsqueda. Para poder que las diferentes erogaciones y los gastos que tenemos que hacer con este rescate, pues sea mucho más fácil de contratar. Las labores de rescate se suspenderán en la noche e iniciarán mañana sábado. Pero el alcalde de aquí de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalva, aseguró que el año pasado él firmó un decreto a través del cual se suspendía todo tipo de actividad minera en la zona rural del municipio de Santander de Quilichao, pero que el gobierno nacional lo dejó solo porque derogó esa decisión. El alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalva, aseguró que hace varios meses firmó un decreto ordenando cerrar la mina, pero que el gobierno nacional echó abajo esa decisión. La Agencia Nacional Minera dijo que nosotros no éramos competentes y luego hemos ido en una dilación constante. La Agencia Nacional Minera salió al paso de las acusaciones del alcalde. Pues eso se le informó, mire, es el Ministerio de Defensa o usted como autoridad competente quien tiene que darle cierre a esa actividad minera. En Valledupar, el ministro de Minas y Energía, Amil Caracosta, reconoció que hubo dificultades para su cierre con quienes trabajaban en el lugar. Han repelido a la fuerza pública cuando ha intentado cerrar la mina y también desalojarlos. El senador Jorge Robledo responsabilizó al gobierno de la tragedia. Suceden estas tragedias porque el gobierno, en vez de darle un enfoque de problema social a la minería informal, quiere volver eso un problema, digamos, criminal y así no se resuelve el problema. La Agencia Nacional de Minería registra este año 36 accidentes fatales en las minas, de los cuales 23 han sido en excavaciones ilegales. Dos puntos para terminar. El primero de ellos es que dice el gobierno local que hay en cuatro veredas más de aquí de Santander de Glichao, donde se está realizando la explotación de oro de manera ilegal. Y la segunda es que mañana muy temprano llegarán funcionarios del alto gobierno para realizar una visita técnica y también van a realizar un sobrevuelo para analizar toda esta situación y allí tomar otras medidas. Por lo pronto, los trabajos de búsqueda de estas 13 personas desaparecidas desde ayer van a continuar. En zona rural de Santander de Glichao, en el departamento del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.